TATOMATEANDO Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video de Tato Mateando. Hoy me encuentro en la localidad de Los Zapallos, a escasos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia. Y los invito a comer. Hoy almorzamos juntos. Ya les voy a comentar de qué se trata este comedor, que no es la primera vez que vengo y como siempre me sentí bien atendido y con buena comida. Repito siempre que estoy por la zona. Aprovecho para, ahora que voy entrando, para mostrarles un poquito el entorno donde está situado el comedor. Este comedor se encuentra a orillas del Arroyo Leyes. Bueno, acá les comparto un poquito más de la vista desde el exterior del comedor. Un lugar muy lindo. Este comedor cuenta con una sucursal en la ciudad de Santa Fe, en el Club Náutico. Pero yo calculo que mucha de la gente de Santa Fe viene acá por el entorno natural. La verdad que vale la pena, estando tan cerquita, venirse a un lugar tan lindo como este. Está realmente hermoso. Acá hay una bajada como para alargar embarcaciones. Y la gente viene a pescar y a pasear. Y el pueblo es muy chiquito, muy lindo, muy pintoresco. Toda zona costera y sobre la ruta provincial número 1. Acá tenemos el frente. La ruta que conecta la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Reconquista. Pasando por Callastal, Becia, San Javier, Alejandra, Román, Los Laureles. Una serie de localidades. Ahora ya les comento sobre el menú. No se pierdan el video hasta el final. Les voy a comentar de precios y todo lo que van a encontrar en este agradable lugar. Bueno amigos, ya estamos instalados en el comedor La Vuelta del Pirata. Ahora, como les comentaba, se encuentra sobre la ruta 1, a escasos 900 metros de la ruta. Y hoy pedimos un menú completo. Les voy a ir a lo largo del video mostrando de qué se trata. Y para empezar, ya les muestro una ensaladita de pescado. Y un pescado en escabeche, con vegetales. Pero el menú es muy completo y surtido. Ahora lo van a ir viendo a medida que vayan trayendo los platillos. El escabeche de pescado, como pueden ver, está acompañado de zanahorias, berenjenas, morrones, cebolla. Muy, muy rico. Con su punto justo. Bueno, nos siguen trayendo más platos. Hay una gran variedad, como les había comentado antes. Y ahora lo que podemos ver en imágenes, bastoncitos de pescado. Albondiguitas con la salsa roja. Y una empanada. Se ve todo muy apetecible. Ya les voy comentando cómo sabe todo. La empanada está buenísima. Excelente. Recién preguntando al personal que siempre me atendieron de maravillas. Es otro de los aspectos a destacar del lugar. La buena atención. Recién consultaba si sirven algunos otros platos que no sean a base de pescado. De mis hijos cuentan también con una cocina convencional, con todo lo que sea carnes de res, de vaca, de pollo, parrilla, pastas. Así que la familia puede venir tranquilo. Pero si a alguien en la familia no les gusta el pescado o algo por el estilo, va a encontrar seguramente un menú también para ellos. Ahora vamos a probar el bastoncito. Buenísimo. Es un bastoncito rebozado, frito y excelente. Súper sequito, muy, muy rico. Bueno, y de este plato que me trajeron último, lo que me queda por probar son las albondiguitas que tienen muy buena pinta con su salsita roja. Muy, muy buenas. Riquísimas. Está en su punto justo de condimento, de sal, de todo. Yo a veces hago mal, pero soy de agregarle sal a todas las comidas, pero acá está en su punto justo. Muy, muy bueno. Ya me avisaron que está marchando otro plato para seguir mostrándoles de qué se trata el menú este completo. Pero aprovecho para pedirte que si todavía no estás suscrito al canal, querés seguir viendo videos de todo un poco, como los que a mí me gustan, te suscribas, le des clic a la campanita, pulgar arriba, lo compartas en tus redes, con tus amigos. De esa forma vas a estar enterado de todas las novedades que van saliendo. Se están viendo un par de videos espectaculares. Tengo un material crudo para editar muy, muy bueno. Así que suscríbete y estate al tanto de las notificaciones. Ahí ya está viniendo la comida de nuevo, más aún. Como les comentaba, estoy en la localidad de Los Zapallos. Y como particularidad, esta localidad, el nombre de las calles en esta localidad son pescados, son peces. Por ejemplo, Boga, Surubí, Manduvé. Ahora les voy a mostrar una captura del mapa para llegar, con las indicaciones. Y me parece curioso y pintoresco. Sé que hay alguna que otra ciudad también, costera del interior del país, que también tiene así las calles. Pero ya me voy a asegurar. Bueno, la señora ya me trajo una blanesa con una pinta bárbara. Y viene acompañada de una salsita roja y una salsita de roquefort. Ya la vamos a probar y les comento. Bueno, la señora ya me trajo una salsita roja y una salsita roja y una salsita roja. Este lugar suele estar bastante concurrido al mediodía. No sea la noche, porque siempre la vez que me tocó venir fue al mediodía. Así que es conveniente. Hoy vino un horario muy particular, ya es muy tarde, pero la gente tuvo la amabilidad de atenderme igual. Es conveniente, más los días de fines de semana o feriados, fin de semana largo, hacer una reserva vía telefónica o por la página. Acá abajo, en los comentarios, les dejo todos los contactos del comedor. Bueno, ahora quiero mostrarles el siguiente plato. Está humeante todavía, espero se pueda apreciar en la cámara, pero tiene una pinta bárbara. Se trata de una lasaña de pescado. Es popular en este comedor, pero yo sinceramente no la comí en ningún otro. Y tiene una pinta, pide que la devore. Ya les voy comentando qué tal está la lasaña. Exquisita, realmente fantástica. Súper completa, bueno, tiene masa de lasaña, pescado, queso, perejil, tomate, salsa de tomate. Muy, muy rica. Bueno, y llegó el siguiente plato. Una marinera de pescado, que también luce increíble, como todos los demás. Ya la vamos a probar y les comento de qué se trata. Esto, al igual que la milanesa y la lasaña, no la voy a poder comer entera. Pero, bueno, me saco las ganas con esto. Recuerden que me estoy reservando para el último plato, que quiero que lo vean. Quiero compartirlo con ustedes, para que vean de qué se trata. Acuérdense que al final del video voy a dar mi modesta opinión sobre el lugar y les voy a compartir el precio de un almuerzo acá. La marinera está excelente. Marinera, acá en Argentina le llamamos a una tempura, un pescado hecho con una tempura. Porque por ahí en otros países, no sé cómo le llamarán, pónganmelo acá abajo, como le dicen en tu región, en tu país, al pescado hecho de esta manera. Mientras llega otro plato, un poco de lo que les había hablado, la decoración del lugar. Acá estos dibujos pintados por los chicos me recuerdan a la muestra fotográfica que los chicos del Instituto San Jerónimo. Y acá también hay todo animales autóctonos pintados. El general Manuel Belgrano. Hay unas cabezas de unos uruguíes enormes. Ya tenemos más dibujos, pinturas de los chicos. El brigadier Estanilao López. El personal de la gesta de Malvinas. Ahora miren lo que les comentaba. Un surubí enorme. Hermoso. Bueno, después hay recortes de periódicos, antigüedades en las paredes. Una guía de peces, de las migraciones, las variedades. Y como les comentaba, el lugar es muy, muy amplio. Tiene capacidad para muchísimos cubiertos. Esta es la parte que da a la costa. Aprovecho ahora que no hay gente para no incomodar a nadie en su almuerzo. Y acá hay más de las cabezas que les había comentado. Cabezas muy grandes. Y acá lo que es, supongo que un hogar para el invierno, súper, súper grande. Y acá, llegó lo que les había comentado. Tenemos una porción de pacú a la parrilla. Esto es un, yo lo considero un manjar. A mí me encanta. Así que ahora vamos a ver cómo salió. Y luego comentó. Excelente. Un manjar, la verdad que es súper, súper rico. Muy bueno. Está humeante todavía. Bueno, amigos, tal y como se los había prometido, llegué al final de la comida. Y acá les dejo en este mismo video la puntuación, lo que me pareció excelente. Y el precio. Le dejo el precio en pesos y en dólares. Esto es a fines de julio del 2022. Es válido aclararlo acá. Ustedes me entienden. Gracias, amigos, por haber visto este video. Espero haya sido de su agrado. Comenten abajo lo que quieran. Se leen y se responden todos los mensajes. Y nos vemos muy prontito con un nuevo video de Tato Mateando. Gracias. ¡Gracias! Gracias.